Una vez te das cuenta de que después de dos o tres vueltas prácticamente nadie en la mesa va a saber quién es la gracia además queda todavía más clara cuando sabes que la última acción que puedes realizar además de intercambiar la carta con uno de tus contrincantes y ver tu propia carta es que puedes anunciar quién crees que eres por ejemplo yo soy la reina ahora el resto de los jugadores tenemos que decidir si nos lo creemos o no pero no vale simplemente con decir no, 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 no eres la reina a ver si aciertas para desafiar esa afirmación tienes que afirmar que lo eres tú no puedes simplemente negar que ella sea la reina tienes que decir no, la reina soy yo eso significa que tienes que jugar un poco con la intuición y contra tu propia incertidumbre pero sabiendo que al mismo tiempo el resto de jugadores también sienten esa incertidumbre hacia quienes creen que son ¿no? ¿nadie? ¿nadie es la reina? ¿nadie? pues me llevo dos monedicas ¿por qué? porque al haber anunciado que es la reina y no haber sido desafiada por nadie Cristina puede ejecutar la habilidad de la reina sin necesidad de revelar si realmente lo es ni siquiera de saberlo no tengo ni idea ni siquiera de estar segura de ello si alguien hubiera dicho no yo soy la reina entonces ambos jugadores habríamos tenido que levantar nuestras cartas aquel jugador no sabía que era reina aquel jugador aquel jugador que no lo es debe colocar una moneda en este edificio de aquí que es un poco, digamos, las cortes la banca ella se lleva las dos monedas de la habilidad de la reina y la banca crece en dinero con la particularidad de que la carta del juez su habilidad es llevarse todo el dinero que hay en la banca con lo cual una partida realmente nunca se alarga mucho exactamente la bruja intercambia toda su fortuna con otro jugador los campesinos ganan dinero cuando se revelan a la vez el espía puede mirar su carta sin gastar una acción el taur gana la partida si tiene 10 monedas en vez de 13 los escenarios posibles que crea este juego son infinitos y muy interesantes espera, espera, espera ha dicho que los escenarios que crea este juego son infinitos y ha pasado por encima y va a seguir hablando como si eso dando por sentado que fuera una virtud ¿no te parece una virtud? no me parece que sea necesariamente una virtud me parece que es una de esas cosas en las que se demuestra que el cerebro humano no está particularmente bien preparado para la estadística al principio de la partida todas las cartas son públicas la carta de cada uno se puede ver y se puede memorizar pero el juego obliga a que los 4 primeros turnos la única acción posible es intercambiar cartas con lo cual si mis cálculos no fallan y saqué un set en estadística en la carrera esos son 120 posibles escenarios nada más empezar la partida es prácticamente imposible controlar todas las opciones ¿quién está hablando aquí de controlar todas las opciones? tú puedes intuir si alguien ha cambiado o no ha cambiado su carta en función de la carta que crees que le había tocado o si alguien está intentando ganar la partida utilizando un poder en concreto caos, caos, caos es lo único que veo en una partida de la máscara y todos los juegos de hoy te restringen cierta información y te desafían a descubrir el resto este oculta demasiada información yo creo que no y ahora te voy a explicar por qué ¿veis esto? esto es lo que se denomina un paquetus sapiens se le da bien analizar un problema y resolverlo cuando la información es inequívoca pero es incapaz de intuir el lenguaje corporal de una persona que podría o no estar mintiendo ni aunque fuera su propio hermano de hecho jugó con sus hermanos y por comentarios que hacía parecía que estaba jugando a otro juego con otra gente no sabía ni por dónde le daba la ley esto es un juego de mesa de farolero está perfectamente bien hecho pero requiere ser jugado con intuición y echarle un poquito de morro y no es apto para paquetus sapiens y es totalmente recomendable si de hecho quieres dejar de ser un paquetus sapiens y empezar a ser más un paquetus iniciativos para que te guste máscara y realmente lo disfrutes no puedes ser el tipo de jugador que está permanentemente pensando en controlarlo todo en controlar toda la partida todas las opciones todas las estrategias eso es imposible tienes que ser un poco más como soy yo yo en cualquier juego en los juegos de videojuego en los juegos de mesa salvo en los que ya así que la estrategia es muy marcada y realmente importante soy este tipo de jugador bicho bicho grande imposible de vencer bicho no se puede vencer mega vale esta es la escala mega entra en la sala bicho enorme bicho enorme no importa no importa vale tienes que ser un poco ese tipo de jugador el que se lanza el que dice no es la reina creo que sí y ya está de esa forma de esa forma puedes llegar a realmente a disfrutar mucho 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 más carita o borracho o borracho pero no podemos recomendar que os emborrachéis éxito crítico recomiendo que os emborrachéis no podemos recomendar que en fin que supongo que la mitad de éxito crítico recomienda más carita buuuu más carita creo que John está conmigo John está conmigo buuu John ¿qué? no puedes aguchar a tu hijo buuuu más carita la mitad de éxito crítico recomienda más carita señor informe nuestra incursión a las oficinas de la corporación Arasaka ha sido un fracaso absoluto nuestro hombre de dentro salió por los pelos hubo un chivatazo y apenas apenas sobrevivió seguimos teniendo topos en nuestra organización sin lugar a dudas señor a ver ¿quién fue a esta misión? veamos los agentes halcón extrávico tigre mellado y yo es decir que uno de los tres tiene que ser un traidor de ellos dos señor yo soy leal sospecho particularmente de halcón extrávico halcón extrávico sí pero pero halcón extrávico estuvo en la primera misión conmigo y tuvo éxito sí pero quizá lo que quería era que usted desconfiase de halcón extrávico y de mí y no de tigre mellado pero tigre mellado es el alto a ver tigre mellado estuvo en la primera misión con dragón perezoso y fracasó no pero estuve yo en la primera misión estaba dragón perezoso no pero eso era en la primera misión y fracasó dragón perezoso uno de los dos es un topo tres por el logaritmo de un topo más más infinito más infinito y un dragón igual a extrávico extrávico si se lo está diciendo hola soy dragón perezoso e ido a la primera misión no es de tigre mellado que va a ser tigre mellado es Mario no es de salcón de estrávico entonces esté más claro los traidores son algún extrávico y tigre mellado exactamente o eso o usted me está engañando y son usted y dragón perezoso lo llamaron a base muy bien jefe hasta luego dragón perezoso ha colado más horizontal que un beso de castro negro más natural que bang menos caótico que más carrer la resistencia es un juego pabuloso lo juzgues como lo juzgues también es uno de los juegos más accesibles que conocemos y uno de los más intensos soporta entre 5 y 10 jugadores pero como realmente brilla es entre 6 y 8 la idea es que los jugadores son miembros los miembros más destacados de un grupo rebelde en un futuro distópico en un futuro en el que el gobierno oprime a la gente tienen que tener estos miembros tienen que tener 5 reuniones para decidir quienes van a ir a 5 misiones que son clave para el futuro de la humanidad el problema está en que más o menos 1 de cada 3 jugadores es un traidor a la resistencia es decir una persona fiel al gobierno los traidores están siempre en inferioridad numérica pero tienen la ventaja de saber quienes son entre sí si consiguen colarse unos a otros en las misiones pueden sabotearlas es el primer bando que obtenga 3 misiones es decir que de las 5 o bien los espías saboteen 3 o bien la resistencia tenga éxito en 3 gana la partida la resistencia empieza más o menos igual que hombres luego de castro negro al principio de la partida se reparten los personajes que te dictan si eres bueno si eres leal a la resistencia o si eres un hijo de un un maldito espía vale entonces todos los jugadores cierran los ojos y los espías los abren para reconocerse entre ellos luego todo el mundo abre los ojos y el juego empieza ya de entrada con un horrible secreto y es que no sabes quiénes quiénes son los espías y es un secreto que hay que desentrañar o sufrir las consecuencias y además es un secreto que es así fascinante tanto para los jugadores como para cualquier persona que pase por ahí y lo vea la resistencia es un juego que atrae que atrae a este pequeño mundillo el juego se juega a lo largo de 5 rondas una por cada una de las misiones a las que se tiene que enfrentar la resistencia cada ronda funciona de la siguiente forma primero se elige un líder que es el que tiene este token este líder tiene que porque eres tú el líder ¿por qué? ¿por qué? dame, dame no quiero ser yo porque eres tú el líder ¿por qué? el líder tiene que designar a la cantidad indicada en el tablero de personajes de la resistencia para ir a esta misión por ejemplo yo podría decidir que el jugador C y el jugador D son los que van a ir a la misión pero la resistencia es una democracia y por lo tanto aunque yo soy el que elijo que personas deben ir entre todos debemos decidir si nos parece bien o no con estas fichas de votación que se eligen en el secreto y se muestran simultáneamente si el grupo es aprobado esos dos personajes son los que van a la misión si no es aprobado el líder pasa a ser el siguiente y se empieza el grupo cuando finalmente se aprueba el grupo se le entrega a cada uno de los jugadores que van a la misión dos cartas una de fallo y otra de éxito de cada misión entonces ellos en secreto en secreto no mire entre espera que me equivoco entregan la carta que quieran al al que está recogiendo la misión que pasa que los que son leales a la resistencia siempre siempre deben entregar éxito sin embargo los los espías pueden entregar éxito o fallo según les convenga cuando todos los jugadores que van a la misión han entregado sus cartas el líder las va mostrando recordemos que habiéndolas barajado y sin saber cuál viene de cuál jugador si todos son éxitos perfecto la misión va bien y la resistencia está a punto de agenciarse un punto pero si sale de un solo fracaso uno solo la misión es un fracaso un punto para los traidores la misión ha fracasado me pregunto quién habrá sido seguro que ha sido otro seguro que ha sido otra persona ya veréis algún día cuando semos mayores conseguiremos hacer un capítulo de éxito crítico entero sin tener que repetir ninguna escena dos semanas después la gran belleza de la resistencia es que estas cartas estas mecánicas este reparto de información no es el juego el juego está en ese momento intenso cuando el líder está sacando cartas y son éxitos y éxitos y de pronto aparece un fracaso o cuando el juego te da información objetiva con la que trabajar que habitualmente es cruel como cuando te vas a una misión con otra persona y sale un fracaso y tú eres leal sabes que la otra persona es una traidora pero en el momento en que empiezas a acusarle esa persona empieza a hacer exactamente lo mismo acusarte a ti y tú sabes que está mintiendo y lo puedes ver y te preguntas por qué los demás no o cuando o cuando vas a una misión con otras dos personas y sale un fracaso y tienes que pasarte toda la partida preguntándote cuál de las dos personas con las que has ido es un traidor también está la información subjetiva entre esas tres personas hay un espía los tres dicen ser leales los tres se acusan mutuamente y los tres insisten en su inocencia y te intentan convencer de cuál de ellos es inocente y cuál es culpable y de sus propias teorías que apoyan sus sospechas esa gente esa gente son tus amigos tu familia y están ahí mintiéndote a la cara nunca podrás volver a confiar en ellos a todo esto se añade que la primera edición en español la única que hay es una auténtica maravilla si bien la primera edición en inglés de este juego era algo cutre Homoludicus hizo en 2010 un grandísimo trabajo con este juego traiendo nuestra segunda edición que tiene tableros específicos según la cantidad de jugadores y un montón de tokens de una madera un cartón increíble y las cartas de trama que son una expansión que ni siquiera venía en el juego original muy buen nivel aunque tenemos que decir que esta publicidad en los laterales de la caja interior excepción toda esta publicidad en los laterales de la caja interior no nos termina de convencer pero es un detalle totalmente secundario la resistencia es la quinta esencia del juego de deducción del juego de rol oculto hoy hemos analizado muchos juegos maravillosos pero este este lo tiene absolutamente todo todo yo a mí no se me ocurre de qué forma podríamos alguien podría coger la resistencia y hacer un juego mejor no es imposible es imposible no puede mejorarse a la perfección no puede hacerse como podría posiblemente alguien tomar un juego como la resistencia y mejorarlo en todos los aspectos no se puede hacer eso no se puede resistance a balón es el resultado de que alguien cogiera la resistencia e hiciera un juego mil veces mejor este juego es mi juego favorito probablemente de todos los que he probado de todos los que tengo de todos los juegos es 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 básicamente como si coges la resistencia y le fieses todo absolutamente mucho mejor mucho más lujoso para empezar por la temática la temática de resistance el reyos ciberpunk de futuro distópico chungo y tal puede espantar a mucha gente sin embargo Avalon está ambientado en la leyenda artúrica todo esto huele a hierba y a cascos de caballo pisando en el barro mientras vas a una de tus cinco misiones ¿queréis un resumen de 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 nuestro análisis de resistance Avalon? compradlo compradlo ya ahora compradlo vamos compradlo venga venga go 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 mirad esto las fichas de votación son pequeñas bolsitas en las que hay piedras blancas y negras la dama del lago la dama del lago es otra ficha de un cartón impresionante las cartas son mucho más coloridas y la identidad de los leales y los traidores está mucho más clara mirad mirad las ilustraciones de los tableros este juego es tan bonito tiene tiene varias tiene tiene variantes y mirad y mirad los escudos de Cristina ¿qué estás haciendo? nada nada tú sigue que lo estás haciendo muy bien y mirad el cáliz el cáliz de éxito y fracaso las cartas de éxito y fracaso se han sustituido por estas estas copas doradas y plateadas este juego es sexy es da gustito tocarlo quiero 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 comérmelo una partida de avalon funciona básicamente igual que una de la resistencia con la diferencia de que cuando preparas las cartas de lealtad metes personajes especiales que a principio de la partida tienen información especial de una naturaleza especial el más importante de ellos es Merlin Merlin es uno de los buenos y su poder es que sabe quienes son los traidores en la mesa pero si al final de la partida los traidores son capaces de deducir quién es ganan la partida eso quiere decir que Merlin tiene que guiar a los buenos a descubrir quiénes son los malos pero sin ser demasiado obvio luego están Percival y Morgana Percival es capaz de saber quiénes son Morgana y Merlin pero no cuál es cuál con lo cual sabe que tiene que fiarse de uno de ellos pero no de quién esta caja cuesta menos de 20 euros y lleva dentro mucho más juego que muchas de 60 euros o más compradlo comprad a avalon agotadlo en las tiendas de juegos llamad a las distribuidoras y pedid muy fuerte que lo editen en español y que no quede una sola familia en España que no tenga este juego nos encantan los juegos de identidades ocultas y este sin lugar a dudas es el mejor de todos éxito crítico recomienda muy muy pero que muy fuerte Resistance Avalon cariño algo que haya di la partida empieza con el narrador repartiendo una de estas cartas a cada uno de los jugadores a escondidas las estás enseñando al revés no ah no perdón ahora mismo parece parece cuasimodo ese es mi yo bien desde panza el juego cada vez se van descubriendo más pistas o se va sospechando de la gente estos chicos ya no son como los de antes ya no son como los de antes Bobby tú que lo digas pero os voy a contar porque no 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 vamos a contar porque bang es un juego joder es un juego es un juego es un juego basado en el antiguo viejo oeste y en el antiguo viejo oeste antiguo viejo oeste por qué te he dicho eso en el lejano oeste lejano antiguo y viejo donde el resto de estos juegos no sé es que no 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 leo muy bien mi propia letra no entiendo que como Rajoy a ver logaritmo de ese periodo de topo cuánto es vale repito esto se lo regalé a Sam hace unos cuantos reyes es 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 que ya es la hora de la siesta es una nerf tuneada y y y la pinté yo y y y lo primero que hice fue fue cogerla y coger con un con un cúter rascarla y cortarle trozos para estropearla y esto guay pero no dispara es que si lo lo pinté por aquí hostia puta y un poco por ahí está en agua estoy echando un poquito en la mano todo me da mal no no fantástico que ahora vinieran a traer un paquete o algo así se vuelve a parrofa aquí abajo no pienso moverme que no que no quede una sola familia en españa que no tenga este juego llamad a las distribuidoras llamad a las distribuidoras llamad a las distribuidoras que no que no que no que no amarranada esto que te has hecho como que es esto que me ha hecho es decir de tuya ¿Yo mía? Mira como esta el suelo Mira como hemos dejado el suelo Y mi camiseta, y la chaqueta Es que te has puesto y no pretenderas que todo esto lo lave yo Esto lo vas a lavar tu Eh, gracias por ver Nuestro primer especial Ha sido difícil grabar esto Ha sido largo y difícil Sí, ha sido casi un mes y medio Muchas gracias por ver nuestro capítulo 9 Éxito crítico recordad Vamos a sortear una copia de cada uno De los juegos que han aparecido en este En este capítulo Y además confirmamos que todos hemos cazado una copia de Avalon Que me vas a manchar Que me dejes Entre nuestros patrones, si queréis hacer los patrones Podéis hacer click aquí donde está Cristina Que pone una P de Patreon Si queréis ver el resto de nuestros capítulos Tenéis la lista de reproducción aquí también Me estoy tapando el escote No te tapas el escote que te visitas No te tapas el escote que te visitas No te tapas el escote que te visitas Adiós Adiós Ayy, te pido sufría Adiós Y Taylor Y Taylor Y Taylor ¡Gracias!